Del análisis de las redes de vínculos se encontró que las granjas de bots que corresponden a ese 26% se identificó una cuenta Mother, que se conoce MotherBot, que es la cuenta origen, asociada a Arroba Tumba Burros, cuya identidad corresponde a Jeff Scott Sesco, y se observó una importante actividad de lo que se conocen ChildBots o Nodos de Aurelio Nullo Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala. Es cuanto, presidente.